No hay un golpe tan campeón, que si se fue para el río Que la derecha no lloré, que no cuide, maldita, que nada se olvidaré Que hoy en día voy a publicar, por la que no voy a tener A mi madre que me perdimos, muchos años nacioné Que yo soy terminó, porque en el Maracaná Y yo no lo hacía, no voy a ganar el papá Muchachos, ahora yo volví a funcionar Que el rogada te fue, que el rogada te fue Que el rogada te fue, que el rogada te fue, que el rogada te fue Campeón, muchachos, campeón Lo que pasó, hay un golpe tan campeón Para el río, con la copa se quedó Como la banda argentina, siempre vamos a alentar Porque tenemos el sueño de salir campeón Yo soy así, soy argentino Y que ese punto de patrina lo volvió Yo soy así, tengo al destaque A la argentina yo la sigo a toda parte Brasilero, qué pasó, hay un golpe tan campeón Que si se fue para el río, con la copa se quedó Como la banda argentina, siempre vamos a alentar ¿Qué te pasa brazuca? Todavía seguís esperando ¿Qué te pasa brazuca? En la favera están todos llorando Van pasando los años, la cola de mundiales sin cuenta Están todos cagados, tienen miedo que pase de vuelta Porque ve si tiene fuerza la corona Y la magia de su ciudad que enamora Panadón, botea con la de Panadona Sé que te duele, que te lastima Pero esta copa, en la Argentina ¿Qué te pasa la suda? Todavía seguís esperando